Para el 2015 o 2016, los bogotanos contarán con el servicio de la primera línea del metro que fue confirmada por el alcalde Samuel Moreno el martes en la noche y cuyas obras se iniciarán antes del 31 de diciembre del 2011. La primera línea parte desde el portal de las Américas hasta la avenida Primero de Mayo, vía subterránea. De allí hasta la sección de la Sabana irá por la superficie. Desde este punto seguirá de nuevo vía subterránea por la carrera 13, pasando por el sector del Parque Lourdes. Finalmente conecta con la carrera 11 terminando en la calle 100. En total serían 25 kilómetros en los que se repartirán 30 estaciones y en las que se espera que se movilicen alrededor de 600.000 pasajeros cada día.